Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Muy buena canción, la verdad. ¿En cuanto a la lectura, en cuanto al manejo del tempo, qué tal bien? ¿O todavía quizás hay dudas en el ritmo, en la lectura, en la ubicación de las notas? ¿Cómo vamos en cuanto al estudio en general? Es un poco complicado porque toca entrar a destiempo, entonces cuando se aplica con el metrónomo, pues es un poquito difícil. Ok. Para el día de hoy, pues yo quería que miráramos unos ejercicios rítmicos donde aparece el silencio de corchea. ¿Sí? Sin embargo, me gustaría escuchar a algunos de ustedes, los que quieran participar, para ver cómo vamos con el montaje de la introducción de Pueblito Viejo. Entonces, le voy a compartir en pantalla la partitura y la revisamos. Bueno. Bueno, muchachos, empecemos con la lectura rezada. ¿Listo? ¿Hablada? ¿Les parece? Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, ¿ese ejercicio no lo han trabajado en casa? Yo quiero intentar la lectura. Yo, profe. Ah, bueno, Diana. O si no, dale. Diana, Diana, Diana. Dale. Listo. Empezamos con Diana. Vale. Diana, ¿puedes activar la cámara? Espere, profe. Un momento. Ya. Entonces, Diana, vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Vamos a hacerlo compás por compás. ¿Listo? Vale. Listo. ¿Tienes metrónomo ahí? Ay, no, pero... Tres cuartos. Pero por ahora, eso, tratemos a ver si lo podemos hacer con el metro y si no, entonces vas marcando un pulso. ¿Listo? Vale. Un, dos, tres. La, dos y la, sol, fa, fa, mi, re. ¿Por compás? La idea, sí, sería trabajarlo por compás y ya para, para decirle más adelante qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Vale. La, dos y la, sol, fa, 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 mi, re. De ambos compás y la, sol, fa, fa, mi, re. ¿Listo? Vale. Dale. Dos, tres. La, dos y la, sol, fa, fa, mi, re. Ah, con el metro. La, dos y la, sol, fa, fa, mi, re. Escúchalo bien. La, dos y la, sol, fa, fa, mi, re. La, dos y la, sol, fa, mi, mi, re, do. Está fuera del tempo. Sí, me pierdo. Ponlo más lento. La, sol, fa, la. La, un, dos, tres. La, dos y la, sol, fa, fa, mi, re. La, dos y la, sol, fa, mi, re. La, dos y la, sol, fa, mi, mi, re, do. La, dos y la, sol, fa, mi, mi, re, do. La, dos y la, sol, fa, sol, re, re, do, si. Si, dos y la, do. No, yo me pierdo con el metrónomo. Sí, de metro. Por eso te dije, vamos a intentarlo con el metrónomo. Y entonces, si no, entonces cada quien va llevando un pulso. Entonces vas a hacer lo siguiente. Yo te había dicho que dijeras ita, ¿cierto? Ita, el silencio es i. Ahora vas a tratarlo, sí. Con i. Ok. Un, dos, tres. I, la, dos, si, la, sol, fa, fa, mi, re. I, la, si, la, sol, fa, mi, mi, re, do. I, sol, la, mi, la, sol, fa, mi, re, re, do, si. I, si, do, si, si, do, re, mi, mi. Sigue. La, 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 si, do, re, mi, fa. I, la, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi. I, sol, fa, mi, re, do, si, si, la, si, do, re. I, fa, mi, re, do, si, la, lo, si, la, 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 dos, si, la, do, mi. I, do, re, si, la, 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 si, la re, la, si, la, sol, fa, mi, mi, re, do. ¿Listo? Pero respirando. O sea, mira, este es el pulso, ¿cierto? Espera. Este es el pulso que hace ahí marcando. Entonces en el golpe vas a hacer la respiración. ¿Sí? Esto. La, 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 o sin respiración. La, 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 ¿sí? O sea, el golpe suena y cuando sube mi mano, ¿sí? Entonces cuando vas a la mitad del pulso, ¿sí? Entonces digo la nota. La, 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 la. ¿Diferente? La. Diferente a que fuera a tiempo, ¿cierto? Que sería la, la, la. Es tiempo. La, 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 ta, 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 ta. Ahora a tiempo. Hazlo a tiempo. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. No, ya estás a tiempo. ¿Estás? Sí, ya de tiempo. Sí, estoy a tiempo, profe. ¿Ahora es tiempo? Sí. Ta, 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 ta. Bien. Ese es el ejercicio que todos tenemos que hacer en casa, ¿listo? Pero bien, Diana. Ahora tratémoslo de hacer. Vas marcando el pulso, ¿listo? Pero va lento. La, 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 la Dice la nota. La, la. Si nos damos cuenta, en la partitura, está acá dos compases del silencio al comienzo, ¿cierto? Ta, ta, ca, ta, ca, tan, ta, ca. ¿Sí? Entonces voy a volver a compartir el PDF. Este ejercicio lo tenemos que hacer con el objetivo de que la parte rítmica quede clara. ¿Sí? Porque pues si no lo hacemos de esta forma, si no lo hacemos a un lado, ¿sí? Es muy complicado ir marcando el pulso, ser consciente de que, de cuáles son las notas que caen a tiempo y cuáles son las que caen a destiempo, entonces es muy complicado hacerlo con el metrónomo. ¿Listo? Entonces es importante que primero hagamos la parte rítmica, ¿sí? Sin necesidad de decir las notas. ¿Dónde cae? ¿En qué compás? Espera, Diana. ¿En qué compás cae, muchachos? ¿Ocho? Ocho, sí. Bien. Entonces, Diana, ¿te parece si lo debemos hacer, pero no lo hagamos con metrónomo? Ve llevando un pulso, ¿listo? Vale. Sin notas, ¿sí? Sí. Dale, por ahora sin nota, ¿listo? Vale. Un, dos, tres. Ita, ta-ka-ta-ka-tan, ta-ka-tan. Ita, ta-ka-ta-ka-tan. Ita, ta-ka-ta-ka-tan. Ita, ta-ka-ta-ka-tan. Muy bien Diana, ahora lo vas a tratar de decir, por eso te decía que estudiáramos compás por compás. Para después irlos uniendo, ¿listo? Entonces vamos a trabajar de la siguiente forma, entonces vas a decir, ahora ya no lo vas a hacer y ta, sino que la, dos, si, la, sol, fa, fa, mi, re, la, si, la, sol, fa, mi, mi, re, do, ¿listo? Ya no vas a decir y ta, sino que dejas solamente el golpe, ta, si, y, si, no vas a decir y, sino, la, dos, si, la, sol, fa, fa, mi, re, la, si. Ok. Pero vas a hacerlo lento, hazlo lento para que seas más consciente, no lo hagas rápido porque por eso es que te enreda, ¿listo? Vale, profe. Sigue, sigue. Por eso te decía que lento. Pero sigue, sigue, continúalo. Yo te estaba diciendo que compás por compás, pero sí, lo puedes hacer de seguido, hazlo. Ahora, ¿vuelve a iniciar o desde el tercero? Vuelve, hagamos de la siguiente forma, hagámoslo cada dos compases, ¿listo? Ok. Un, dos, tres, la, si, do, a. Tranquila. Un, dos, tres, la, dos, si, la, sol, fa, fa, mi, re. ¿Traupé? Ya, es que se ve como la señal. Ok. Dale, vuelve a empezar. Los dos primeros nada más. Sí. Lento, Diana, mira. La, dos, si, la, sol, fa, fa, mi, re. La, dos, si, la, sol, fa, fa, mi, re, do. ¿Sí? Lento. Un, dos, tres. La, dos, si, la, sol, fa, fa, mi, re. La, si, la, sol, fa, mi, re, do. Mi, la, sol, fa, mi, re, do, si. Do, si, no. Si, do, si, do, re, mi. Me va a entrar, tranquila. Desde el séptimo sistema. ¿Dónde está el mil siete? Un, dos, tres. Si, do, a. Mi. Bien, Diana, vas bien, vas bien. Vas bien. Listo, ya no te torturo más. Bien, bien, me hiciste bien. Así es como lo tienes que hacer. Ahora, hazlo con la guitarra. Y verás que vas a entrar más fácil. Un, dos, tres. Sigue. Sigue. Tranquila. Los nervios, los nervios. Los, bro. Pero normal, los nervios. Sí, sí. No, pero sí, así lo cojo mejor. Pero lo interiorizaste más. Pon el metrónomo ahora. Pon el metrónomo ahora. Y vamos a hacerlo con el instrumento, como te digo. Vamos a hacerlo. Hacemos el primer compás. Después hacemos el segundo compás. Y después unimos el primero con el segundo. ¿Listo? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Diana, afina la guitarra. Ok. Entonces, evaluamos. Vale. Sí, mientras la vas afinando. Gracias, Diana. Muy bien, vas. Va muy bien. Muchachos, ¿entendimos cómo es el proceso? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, muchachos. El día de hoy tenemos una nueva integrante del taller de guitarra. Se llama, eh, Ana Urley. Ella nos acompaña, nos va a acompañar de ahora en adelante. Entonces, eh, ¿te puedes presentar, Ana? Buenas tardes. Sí, como ya dijo, mi nombre es Ana Urley. Quiero aprender a tocar guitarra. Ok. Listo. Entonces, ella nos va a acompañar. Gracias, Ana. ¿Alguien quiere hacer el ejercicio como lo hizo Diana? ¿O tiene algunas dudas? Yo quiero intentarlo, profe. Dale, Julián. Esa es. Intentalo. Primero, primero con diciendo TACA, ¿sí? Sí. Como lo hizo Diana. Listo, profe. Coloco el metrónomo. No, no. Primero vas a llevar el pulso. ¿Listo? Listo. Entonces, sería. Y, TACA, TACA, TACA. Ey, espera. Entonces, si vas a hallar el pulso, vas golpeando en algún lugar, no sé, encima de la mesa. ¿Sí? Para que vayas llevando el pulso. Entonces, como hacía Diana. Un, dos, tres. Y, TACA, 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 TAN. TACA, TAN. Y, TACA, 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 TAN. TACA, TAN. ¿Listo, dale? Listo. Y, TACA, TACA, TACA. Ey, Julián, Julián. Sí. Un, dos, tres. Y, TACA. Listo, bro, feliz. Un, dos, tres. Y, TACA, 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 TAN. TACA, TACA, TAN. Y, TACA, 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 TAN. TACA, TAN. Y, TACA, 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 TAN. TACA, TAN. TACA, TACA, TACA. Ey, 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 ey. ¿Me confundí? Tranquila. ¿En qué sistema va, Julián? ¿En qué compás, perdón? En el... En el siete. En el siete. Yo en el siete, sí. Ok. Tranquilo. Dale. Hazlo tranquilo. Un, dos, tres. Y, TACA, 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 TAN. Espera, espera, espera. Vuelvelo a hacer. ¿Desde el séptimo? No, desde el comienzo. Listo, listo. Ah, es que yo lo estabas haciendo desde el séptimo. Sí. Ah, no, yo estaba desde el comienzo. No, desde el comienzo. ¿Desde el comienzo? Listo. Uno, dos, tres. Y, TACA, 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 TAN. TACA, TAN. Y, TACA. ¿Por qué haces acá, TACA, cuando es una negra? Y, TACA, TACA, ¿sí? Y, TACA, 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 TAN. No sé si es que escuché mal. Vuelvelo a hacer. No, no escucho bien, dale. Porque es que no me entra casi la señal. Dale, otra vez. Ah, ok. Listo. Uno, dos, tres. Y, TACA, 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 TAN. ¿Sí es? Está mal. Ah, es que cuando... Sí, sí, sí. Es que estás haciendo acá dos corcheas. Sí, sí, exacto. Acá estás haciendo otra corchea. Claro, cuando tú dices, mira, esta es la I, I, ¿cierto? I, y ahí ya la otra DIN es el TACA, que es el del... TACA, esta es TACA, ¿sí? Ah, ya. Medio tiempo es este silencio cae a tiempo y esta corchea cae a destiempo. En el TAN, ¿listo? Sí, o sea, en la mitad del primer pulso. En la mitad. Ok, ok. Y ahora sí, ahora sí, profesor. Qué pena. Bueno, dale, dale. Uno, dos, tres. Y, TACA, 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 TAN. TACA, TACA, TAN. Y, TACA, 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 TAN. Y, TACA, TACA, TAN. TACA, TAN. TACA, TAN. Y, TACA, 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 TAN. Bien Julián, segundo sistema Listo Uno, dos, tres Itataca, taca, tan 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 Bien Julián Ahora vamos, ¿quieres intentarlo Con el nombre de las notas? Sí Dale, espérame Taca, taca, taca Uno, dos, tres Vuelvo a empezar, vuelvo a empezar Uno, dos, tres La, dos, y la Y la, dos, y la, sol, fa, fa, mi, re Un, dos, tres Y la, dos, y la, sol, fa, fa, mi, re Y la, y la, dos, y la, y me confundí, me confundí Empiezo, empiezo, empiezo otra vez Uno, dos, tres Si quieres no digas el silencio Solamente acuérdate que cuando suena el beat, o sea, el golpe en la mesa, donde estás dando el golpe, no suena nada sino esa mitad, mitad de tiempo Y hace el ejercicio Hace el ejercicio Vamos hacer el ejercicio Vamos a hacerlo a tiempo A tiempo entonces sería Ta, 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 ta A tiempo sería Ta, 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 ta Carlos Ahí estás, ¿a tiempo o a tiempo o a tiempo? A tiempo Muy bien, a tiempo Ta, ta, y Con el golpe, vas a tiempo con el pulso. Hazlo. A tiempo y a desimpo. A tiempo, hazlo. Bien, desimpo. Muy bien. Listo, ahora sí empieza. Muy bien. 1, 2, 3. La, dos, si, la, sol, fa, fa, mi, re, la, si, la, sol, re, mi, ay, no. Sigue, 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 no pasa nada, no siguen, sigue, 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 dale. La, si, la, sol, fa, mi, mi, re, do, re, mi, sol, fa, mi, no, no, no. Pero bien, vas bien, pero ya no entendiste, ¿cierto? Sí, sí, ahí sí lo entendí. Listo, ahora vamos con la guitarra. Listo, pero por el metro, lento. ¿En qué compás íbamos, Julián? Iba en el, iba en el, si no sabes, no me inventes porque yo sé dónde vas. Iba en el séptimo. No. Ya había hecho dos repeticiones, iba en el. Muchachos, ¿en qué compás íbamos, Julián? En el quinto, ya en el quinto. Muy bien, en el quinto. Ah, así es. Lo que pasa es que, o sea, tienes algo especial, y eso te lo recalco, es que tienes una buena memoria. ¿Sí? Tienes buena memoria, claro, ¿no? Y eso está muy bien. Pero es importante que esa memoria musical que tienes, ¿sí? Trates de ponerla en práctica leyendo al mismo tiempo, ¿listo? Entonces, pues, ve a hacerlo. Listo, profe. Vamos a hacerlo sin tempo, solamente quiero ver las noticas si están bien. ¿Listo, Dale? Tienes buena memoria. Un, dos, tres, uno. Me equivoqué. ¿Y vas? Mi fa. Mi fa. Mi fa, sí. No, ahí me equivoqué. Do, do, re, mi. 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 Muy bien, Julián. Estoy muy contento con el proceso que llevas. Bien, bien. Importante para todos, practicarlo de la forma en la cual hemos venido trabajando esta tarde. Es muy importante. ¿Listo? Gracias, Julián. Vale, profe. Muchachos, ¿están ahí? ¿Están ahí? Entonces, lo más, o sea, lo más importante es relacionar todos los conceptos, ¿sí? Bueno, ya sabemos dónde queda la ubicación de las notas en la guitarra. Muy bien. ¿Sí? Porque eso lo hemos ido aprendiendo en el trayecto del taller. ¿Sí? Ya sabemos el ritmo. Ya sabemos algunos silencios. Silencio de blanca, silencio de negra, silencio de corchea. ¿Cierto? Ya sabemos cómo se llama cada línea, cada espacio en el pentagrama. Ahora, todos esos elementos que tenemos, tenemos que unirlos en el estudio para hacerlo más consciente y poderlo llevar al instrumento. ¿Sí? Entonces, es por eso la importancia de estudiarlo de esta forma. ¿Quién más lo quiere hacer? Porque, pues, yo sé que la mayoría ya hemos escuchado la introducción de este tema, ¿sí? Y algunos ya la hemos trabajado en otras ocasiones, en otros cursos, ¿sí? Pero por medio de cifrado americano, que es por medio de números. Pero ahorita he querido, como, como hacerlo de esta forma, porque es que el taller de guitarra va hacia la enseñanza de la música a través de la guitarra. Pero con gramática musical, ¿sí? Que vaya todo unido. Entonces, quien quiera hacerlo, bienvenido. Se harán las respectivas correcciones. Es muy importante la participación de ustedes en estas clases en vivo. ¿Listo? Ok. Creo que yo quiero. Entonces, muchachos, ¿quién lo quiere hacer? Yo. Voy yo, profe. Leila, espérame un poquito que don Marco estaba diciendo y ya vamos contigo, ¿bueno? Bueno, sí. Ah, pero me quiere decir el turno a la dama. Listo, Leila, entonces vamos. Gracias, don Marco. Leila, una cosa, ¿será que me puedes hacer el favor y subirle el máximo de volumen? A tu computador o a tu celular para poderte escuchar bien. Es que me tengo que quitarme los audífonos porque no esto suena muy bien. ¿Tienes conectados los audífonos al computador? ¿Por ahí? Ahora sí, ya te escucho, Dal. ¿Por ahí? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio, Leila. Vas a marcar un pulso. Pon tu mano. Como lo han hecho los compañeros. ¿Listos? No sé, golpeando el escritorio. ¿Sí? Habla. Mira. Como yo lo estoy haciendo. Sí. Y vas a empezar como Julián. Un, dos, tres. Y, ta. Sí, vamos a hacerlo primero a un lado y después lo vamos a hacer con el nombre. Vamos a hacer el ritmo. ¿Sí? Y después con el nombre de la nota. ¿Listo? Bueno. Dale. Y, ta, 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 ta. Leila, Leila. A las negras le vamos a decir tan. Ah, bueno. Y las corcheas le vamos a decir ta, 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 Ahí eran tres tiempos, ahí hiciste como dos y medio. Vamos para el segundo sistema, Leila. Segundo sistema. Muy bien, Leila. Son tres cursos. Bien, Leila. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora lo vas a decir con el nombre de las notas. Con el nombre de la ubicación de las notas que están en el pentagrama. ¿Listo? Pero hazlo más lento, porque vas muy rápido. Sí, sí. La, do, si, la, sol, fa, fa, mi. Re, la, si, la, sol, fa, mi, re, do. Re, la, sol, fa, mi. No, estás cuadrando el pulso, Leila. Sí, estoy ahora más. Ahora estoy más perdida. Mira. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que hicimos con Julián. Corchea a tiempo, hazlo. Bueno, mira. Escucha, Leila. Las corcheas a tiempo caen con el beat. Es decir, con tu aplauso y con tu golpe ahí en la mesa. O sea, sería cae, suena la mesa y también tiene que sonar al mismo tiempo tu voz. Ta, ta, ta. Ahí estamos a tiempo. Ta, ta, ta. Y cuando yo te diga es tiempo entonces, suena primero el golpecito y cuando vas a la mitad del tiempo, dices... Ta, 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 ta. Hazlo. Ahí estamos a tiempo o a tiempo. Primero a tiempo. Y luego a tiempo. Listo, ahora hazlo a tiempo. Ta, 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 ta. Listo, a tiempo. Ta, 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 ta. Es tiempo. Ta, 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 ta. Muy bien. Ya la tienes clara. Listo, ahora con el nombre de las notas. Dale. Le doy el golpecito y le doy. Y la sol pa pa mi re. La si la sol pa mi mi re do mi. La sol pa mi re re. Dos si. Dos si do re pa. Perdón. Mi. A ver. Mi ¿no? Sí. Dale. Continúa. Segundos sistemas. más la 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 si do re re si la caja la sigue y re do do re mi sol fa mi re do si si do re fa mi re do si si la bueno leila bien estás cuadrando el pulso a tu acomodo sí pero el nombre de las notas o sea lo tienes claro ahora tienes que practicarlo con el metro y ser más consciente o sea no lo podemos practicar así como lo veníamos practicando con los demás como los demás compañeros porque tú estás acomodando el tiempo así entonces es importante que ahora lo estudies con metrónomo pero viene la va bien bueno y en la guitarra no puede mostrar si igual de mal pero si me suena no tranquila igual de mal dale 2 3 1 ah perdón en qué compás vas leila en el segundo sistema el tercero segundo sistema vas muy bien vas acá en sol 7 refaz el que sigue todo todo remy vuelve a empezar bueno todo el segundo sistema vamos a ver muy bien eila no pero es bien o sea tienes que tienes que practicarlo con el metrónomo y se vea que vamos ahora lo mejor que es la Ser más consciente de los tiempos. ¿Listo? Sí, es que no he platicado, de verdad. Bueno, no, pero Leila, ya es un buen proceso. Bueno, gracias. Gracias. Ahora ha sido Marco. Listo, profe. Ita, taca, taca, tan, taca, tan, tan, taca, taca. Vivas muy bien, espera, ibas bien, ibas bien. Te faltó decir el silencio. Ah, perdón. Dale, ibas bien. Uy, pero me alegra mucho porque lo estás haciendo con el metrónomo y lo estás haciendo lento y así es como uno aprende más, haciendo las cosas lento, porque lento es más difícil. Listo, sí, me faltó ese silencio y empiezo nuevamente. Dale. Ita, taca, taca, tan, taca, tan, ita, taca. No, ahí lo estás diciendo más difícil. Mira, mira, mira. Escucha. Ita, taca, no. Ita, no. Ita, taca, taca. Vuelvelo a hacer, dale. Ita, taca, taca, tan, taca, tan. Ita, taca, taca, tan, taca, tan. Ita, ita, taca, taca, tan, tan. Perdón, empiezo el segundo sistema. ¿Segundo sistema no? El segundo sistema. El segundo sistema. Ya es acá. No, ya está, ya está en el séptimo. Empieza desde ahí, desde la menor. Ita, ita, taca, taca, tan, taca, tan, ita, taca, taca, tan, tan. Ahí son tres tiempos, pero se prolongan tres tiempos. Tan, tan, tan. Listo, tienes que, eh, hagámoslo desde acá. Espera, espera, desde ahí. Tan, tan. No, ahí sí hice solamente dos. Tan, tan. Llega tres porque está ligado a una negra. Tan, tan. Es una ligadura de prolongación. Dale. Tan, tan. No, ahí estás diciendo nada más dos tiempos. Escucha bien el metrónomo. Bueno. Son tres. Sí. Tan, tan. Dos, tres, dale. No, son tres tiempos, escúchame. Un, no. Pon el metrónomo. Sí, ahí está el metrónomo. Un, dos, tres. Duran los tres tiempos. Tan, tan. Duran tres tiempos el sonido. Estaban haciendo dos. Sí. Tan, tan. Tan. Bien. Ibas, ahora sí, segundo el estema. Sí, señor. Ita, taca, taca, tan. I, taca, tan. Tan, ita, taca. No es tan rápido ese ita, Omar. Escúchame el tempo. Escúchame el tempo. I, ta, taca, ita, 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 ita. Bueno. Desde acá. Espera que se llame. Sí. I, ta, taca, taca, tan. Taca, tan. I, ta, taca, taca, tan. Tan, taca, tan. Tan, ita, taca, taca, tan. Tan, tan. No, ahí como va ligado, Marco. Sí. Entonces no tienes que decir ese tan solo, sino que va ligado. Entonces sería tres tiempos. Es como si tuvieras ahí una blanca con puntillo. Los mismos tres tiempos equivalente al de arriba, profe, este. Sí, señor. Listo. Acá. Don Marco. Señor. Ahora vamos a hacerlo con el instrumento. ¿Lo practicaste así de lento? Sí, señor. Falta con las notas. La, do, si, fa, sol, fa, fa, mi, re, la, do, si, sol, fa. Pero su mesa está diciendo ese nombre de las notas, mas no está llamando el ritmo. Porque acuérdate que esos son corcheas, no son negras. Y estás haciendo, estás entrando bien en el silencio, pero estás haciendo de ahí en adelante negras. Entonces es y, la, dos, si, la, sol, fa, mi, si. Y, la, dos, si, la, sol, fa, fa, mi, re, y la, si, fa, sol, fa, mi, re, y la, si, fa, sol, fa, mi, re. Y, la, dos, si, la, si, la, si, la, si, fa, fa, mi, re, y la, si, 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 Don Marco, yo veo que lo que usted tiene problemas por ahora, de pronto no ha estudiado diciendo el nombre de las notas porque el ritmo está bien. Sí, sí, profe, la verdad que está ahorita, que empezó el telerejercicio, me di cuenta que faltaba hacer ese ejercicio de leer las notas así espacialmente en cada caso. Sí, 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 porque el ritmo está. Y otra cosa es que estás desde el celular o estás desde el computador. Estoy viendo, estoy en el computador, pero el metrónomo en el celular. Ah, bueno, Marco, ¿lo puedes tocar? Sí, señor. Sí, metro, no le pongas el metro. Solamente quiero ver dónde están las notas. Dale. Solamente. Un, dos, tres, un, ta, ta, ca Un, ta, ta, ca, ta, ca Muy bien Don Marco, muy bien, ya lo tiene, ahora hay que practicarlo con el metro Listo Profe Gracias Don Marco, vamos bien Gracias a usted Bueno muchachos, como ustedes pueden ver, esto es un ejercicio que tenemos que hacer todos ¿Sí? Dedicarle tiempo al estudio del instrumento ¿Sí? Como al estudio de la lectura, pero individual, ¿listo? Es decir, estudio la parte rítmica con el nombre de las notas Y después Lo paso al instrumento Y ya cuando tenga las notas claras en el instrumento, lo practico con el metrónomo ¿Alguien más lo quiere hacer? Vamos a ver, profe A ver Ay, ay, ay Bueno Con el ritmo primero Si quieres Bueno Espera, 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 espera Espera, espera, espera Pareciera que estuviera que estuviera subdividiendo No, eso estaba subdividiendo Sí, lo estaba subdividiendo Es que estabas haciendo esto, mira, mira Ah, no, no, no Y ta-ta-ca-ta-ca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- O sea que si estás dando dos golpes, un golpecito por cada corchea, ¿sí? Taca, taca. Entonces, ¿cuántos golpecitos deberías dar en una negra? Sí, no, no, pues cuatro, pero no, estaba... No, no, dos golpes. Sí, dos y por cada corchea uno, no, pero estaba... En el segundo ya empecé a corregir el pulso, es que arranqué tocando las... No, pero ya estaba... No, pues igual estaba bien porque yo pensé que lo habías practicado dividido y también está bien. Y ta, ta, ca, ta, 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 ta. ¿Sí? Tú sabes que de una negra salen dos corcheas, ¿cierto? Sí, pues claro. Sí, entonces esos, esos, ese sonido se prolonga, ¿sí? En la subdivisión. Ta, ta, ca, ta, 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 ¿sí? Pero bueno, hazlo, hazlo, ahora sí, ya que lo corregiste, hazlo. Un, dos, tres. Y la taca, taca, ta, 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 ta. Ah, bueno. Ila-taca-taca-tan, taca-tan. Ila-taca-taca-tan, taca-tan. Ila-taca-taca-tan, taca-tan. Ila-taca-taca-tan. Bien, Luis Carlos, Luis Carlos, acuérdate que acá se prolonga. Tres, hice pulso de tres. Sí, pero no prolongaste el sonido. Y hice ta-taca-taca-tan. Ahora prolongalo. Bueno, las dos últimas entonces. Ila-taca-tan-tan. Bien, pero son tres tiempos. ¿Listo? Dale. Ahora vamos para el segundo sistema. Listo. Ila-taca-taca-tan, taca-tan. I-la-taca-taca-tan, taca-tan. I-la-taca-taca-tan, taca-tan. I-la-taca-taca-tan. Muy bien, Luis Carlos, excelente. Bien, el ritmo está. Y estás entrando como debes entrar en el pulso. Ahora, vamos a hacerlo con el nombre de las notas. ¿Algo has estudiado así o tienes ahí fallas? Lo de las notas todavía no lo he practicado mucho, pero sí me cuesta trabajo. Pero vamos, intentémoslo a ver. ¿Algo has estudiado así? I-sa-do-si... 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 Dale, tranquilo. ¿No lo has practicado con el nombre de las notas? Entonces, no lo hagamos. Vamos directo al instrumento. ¿Listo? Vamos. Vamos. ¡Gracias! De nuevo. ¡Hey! Bueno Luis, ¿hay algunas noticias falsas? ¿Sí? Tratar de corregirla. ¿Listo? Bien, bien. Tienes que tratar de corregirlas. Listo muchachos. Vamos a ver. ¿Quién más quiere participar muchachos? Yo quiero participar. De pronto me sale. Bueno, señora Celina, vamos. Tú lo habías hecho por un octavo arriba, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Pero... Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Uy, señora Celina, muy bien. Ahora tienes que entrar en el tiempo. Bien, bien, bien. Antes lo habías sacado un octavo abajo. Lo habías hecho un octavo arriba, perdón. Lo habías hecho un octavo arriba, pero bien, bien, bien. Muy bien. Señora Celina, ¿hacemos el ejercicio que hemos hecho con los otros compañeros? ¿La parte rítmica? ¿Leía? La medida. O sea, yo... Yo puse... Y... Empiezo con... No, pero... Ya sin el instrumento. En el instrumento está bien. Hay que corregir alguna notica por ahí, pero... De verdad esto está bien. Pero... Quiero... Es con la parte... Rezada. ¿Cuál? Mi, la, dos, y, la, sol, fa, fa, mi, re... La, dos, y, la, sol... La, dos, y, la, sol, fa, fa, mi, re, re. La, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, do. Sí, sí. Mi, la, mi, la, sol, fa, mi, re, re, do, si. Si, 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 no. Si, do, si, do, mi. Si, do, re, mi. Listo, segundo sistema, señora Serena. ¿Dónde? ¿La tercera? ¿Cuál? Segundo sistema, acá. Ah. Este sistema, Ana. La, 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 si, do, re, re, mi, fa. Sí. La, sol, fa, mi, re, do, do, no. La, sol, fa, mi. Do, do, si, mi. Ah. Do, do, re, mi, dale. ¿Acá? Empieza, de nuevo, empieza el segundo sistema. La, 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 si, do. La, 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 si, do. Si, do, re, re, mi, fa. La, sol, fa, mi, re, do, 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 re, mi. Sí. Sol, fa, re, mi. No. Sol, fa, mi, re, do, si, si, do, re. ¿Sigue? Y fa, mi, fa, mi, re, do, si, si, la. Re, do, si, la. Uy, señora Celina. Re, do, si, la. Ah, pues he estudiado. Algunos. Claro, muy bien. Quiere decir que he estudiado. Algunos errorcitos, pero bien, bien, muy bien. Muchachos. Gracias, profe. Muy bien, señora Celina. Va muy bien. ¿Cómo viene la señora Celina? Nos está dando sopa y seco. Ahí lo tienes. No hay otras palabras para escribirlo. Felicitaciones, señora Celina. Felicitaciones. Hay que ser un poco más consciente del pulso, ¿sí? Pero bien, bien, bien. Muchachos. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el sábado. Practiquen, porque voy a preguntar lo mismo. Aparte voy a preguntar los acordes que están ahí con el ritmo de vals. ¿Sí? ¿Sí? Estudiar, nada más. Ahí tienen la prueba con la señora Celina. Profe. Muchísimas gracias por su participación. Yo quiero hacerle una pregunta. Entre el material que usted mandó, eso se llama por curiosa, por curiosa. Entre el material que usted mandó, hay un Spans 2, número 1 y el número 2, que me parece muy importante para aprender las notas de arriba. ¿Puedo estudiarlas? Sí, claro, es que el material que se envía en el grupo, señora Celina, es para que todos lo estudien en casa. Ah, bueno. Muchachos, muchísimas gracias por su atención. Estudiar. Voy a preguntar el sábado lo mismo, pero con los acordes que están ahí en la partitura. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Industrial de Santander por permitirnos el desarrollo de las clases. Feliz tarde. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias.